¿Qué tal? Feliz jueves 18 de junio, bienvenidos, le saludamos Fernando Girón. Y yo soy Irene Sánchez y estas las 5 del 51 comenzamos. El condado Miami-Dade continúa a la cabeza de las cifras de contagios por COVID-19, seguido por el condado Broward. En el caso de Miami-Dade, ayer el alcalde Carlos Jiménez habló sobre lo que él piensa podría estar incidiendo en el reciente aumento de contagios y anunció que pondrá mano dura contra los negocios y personas que no cumplan con las medidas establecidas. A partir del 1 de julio habrá cambios en la solicitud de beneficios por desempleo aquí en la Florida. Si tras el vencimiento de las 12 semanas de beneficios aún no tiene trabajo, podría solicitar ayuda. Sería a través de un programa federal que da hasta 13 semanas de asistencia a quienes ya se les hayan agotado los beneficios de ayuda. Debe hacerlo en la página web floridajobs.org. Un programa patrocinado por Sisters for Abundant Living entregará 7 desayunos y almuerzos gratis y nutritivos a niños menores de 18 años. Los padres podrán recogerlos cada viernes en una de las bibliotecas participantes de Miami-Dade. Deberán llevar la identificación de estudiante de su hijo. Más información en telemundo51.com. Un grupo de investigadores británicos encontró que los menores de 20 años tienen la mitad de probabilidad de contagiarse de COVID-19 comparado con personas mayores. La investigación, con base en datos de seis países, concluyó que el 21% de las personas jóvenes con el virus solo tenían síntomas clínicos. Allí la ven, la cantante Shakira ha estado muy activa durante la cuarentena. La colombiana compartió este video a través de Instagram en una patineta con el que sorprendió a todos sus seguidores. Las imágenes muestran sus múltiples facetas y estilos de este deporte. Como pueden ver, la cantante tiene excelente equilibrio y un gran desempeño en la tabla. Allá va Piqué persiguiéndola. Adrián. Muchas gracias, Fernando. Y para hoy, en cuanto al tiempo, aquí en el sur de la Florida empezamos con lluvia. La mañana hacia la tarde, más lluvia con posibles tormentas y también posibilidad de inundación donde se mantenga lloviendo por más de una hora. Hacia la noche queda mayormente en un lado, pero disminuye la posibilidad de lluvia. Ahora sigan con más noticias. Para más información, no olvide visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en Primera Edición. Desde las 5 de la mañana tempranito por Telemundo 51.